Caramba, hijo, mi marido, yo me estuvo valiendo La puta, el cabrón, lindo, caramba, que estoy teniendo Después dijo la partera, se me la llevó en gozo Lo dijo por lo que haga, también por lo refaloso Al oírlo mi abuelo, él le gritó hasta los sordos Mi abuela llegó y usaste al verano y erró tan gordo Me levantaron de la urea, de la chía Josefina Una chía lecheraza que tenía mi vecina Por eso nací mamón y nunca me ha faltado Dicen que la buena suerte de haber nacido para Segunda pata cabrón, yay, yay El día de mi casa abierto y cordona será lago Los flores se los dejo a cumbre, se las rajaron con el trago Con una copa firma, se cortó la lengua, es cierto Y su aire se quedó muro, no pasa un mensaje y un reto Con esta me despido, con un chito de ciruelo Ojalá que en esta vida no pases muchos desvelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!